Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Tenemos nueva información de Dragon Ball Sparking Zero y en este vídeo vamos a ver todo, todo, todo lo que ha salido. Y no solo eso, vamos a hablar del próximo trailer que va a salir de Dragon Ball Sparking Zero, de qué va a tratar y mucho más, así que prepárate y quédate en este vídeo. Para empezar vamos a ver esto que Bandai nos ha puesto, sí, que es... Vamos a ponerlo primero. ¡Guarda! Bueno. Ahí vemos que para empezar tenemos la presentación de Namek como tal, que si bien ya la habíamos visto anteriormente en otros vídeos, ahora nos lo presentan un poquito mejor, mostrándonos ya cosas interesantes que se empiezan a ver del juego, como por ejemplo, ahora cuando llega la parte donde aparece Namek destruido, vamos a observar algo muy interesante. Y fíjense, fíjense que se nota no solamente el tema de la lava, sino el arbolito, hasta el detalle en el arbolito. Esto me llamó la atención porque le han dado hasta el detalle del árbol quemado, que está muy, muy interesante. Me gustó que estén dando estos detalles y además nos hacen prestar atención, pero también se observan las casas de Lunamekusein. Todas rotas, todas quemadas y se ve realmente muy, pero muy bien. Sin contar de que tenemos todos esos detalles de lava. Realmente va a ser una experiencia de juego creo que muy linda. Está muy, muy fiel al anime, eso me resulta muy, muy interesante. Sí que se pueden decir unas cositas por ahí, como por ejemplo, vamos a ver el tema de que cada uno va a poder después jugar con la saturación del juego. Eso, cada uno lo va a tomar a gusto. Así que los colores estos creo que uno lo va a poder ir variando de acuerdo a la saturación que le ponga al juego. Porque saben que, Namekusein sí que lo observamos aquí así, pero como saben por ahí tiene otras saturaciones. Por ejemplo con el tema de la Wii, de esas cosas que por ahí se soluciona simplemente ajustando la saturación en juego. Aparte veo el logo de Sparking y se han medio desaturado acá. Por ahí es un tema del video simplemente, pero yo lo veo más que bien. Nada que decir de esto. Simplemente que me parece que han hecho en este sentido un trabajo bastante lindo, bastante lindo al representarnos Namekusein de esta manera. Así sin contar de que, bueno, esto sumado a la experiencia de juego que vamos a tener, va a ser creo que una experiencia muy agradable. Y me gustaría también aclarar que en la parte de la lava, que era algo que me preocupaba, han utilizado muy bien todos los recursos que tienen un Run Engine. En cuanto a relieve y creo que también en cuanto al tema de performance, creo que se han limitado a dejarlo todo como en un plano. Y utilizó un efecto de bump, que eso es básicamente darle relieve y demás para ahorrar recursos. Así que nada, creo que lo han utilizado para optimizar la experiencia de juego. Repito, no quiero tocar mucho más estos temas porque son más que detalles técnicos que puedo aclarar. Yo que uso un Run Engine, lo demás me parece muy bien a modo de juego. A modo de juego me parece espectacular, recordemos que es un juego que tienen que jugarlo todos, hasta los que tienen no tantos recursos en su PC. Así que está bien que optimicen esto. Me gustaría así que ofrezcan una opción con más algún que otro relieve para los usuarios que por ahí utilizan recursos más grandes de PC. Yo, por ejemplo, me encantaría que eso suceda, pero bueno, ya es mucho pedir por ahí para esta ocasión. Destacar también el tema de las naves. Siguen apareciendo las mil naves de Freezer, lo cual esto a mí me resulta muy gracioso. No me molesta para nada, me molesta para nada. Me resulta gracioso simplemente que aparecen las mil naves de Freezer. De que yo no recuerdo, repito, en Namekusein, digamos que no recuerdo la llegada de estas naves. O sea, no, no, como que creo que esta es un detallecito que por ahí no sé, no estaba, no estaban esas naves. Pero creo que estaban, si no me equivoco, en la película de Freezer, ¿no? A ver, vamos a repasarlo rápidamente. Ahí llega la nave y de la nave bajan un montón. Todavía sigo sin ver las naves. Sí, es que no recuerdo que haya... Tengo la imagen de haberlo visto en algún lado. Por favor, díganme igual en los comentarios porque no lo estoy encontrando. Y ya saben, ¿no? Que también este canal un poquito trata de esto, de que entre todos descubramos los detalles. Pero bueno, díganme, por favor, porque por ahí estoy equivocado yo. Y las naves estas sí estaban en algún lado. No recuerdo bajo ningún... Mirá que tengo, mire, desde chiquito Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball todo. Y no recuerdo. En este momento no lo recuerdo. Por ahí estoy falto de memoria yo. Pero, bueno, a ver, díganme en los comentarios dónde estaban estas navesitas. Yo tengo una imagen de haberla visto en algún lado, ¿eh? Se me está fallando la memoria en este momento. Y mirá que busqué y busqué recién, pero no las encontré. Así que les dejo esa pequeña tarjeta que me digan en los comentarios de dónde eran. Y vamos con lo segundo que nos muestra Bandai, que se los voy a dejar ya mismo aquí para que lo veamos. Es el Kamehameha de Super Kamehameha de Vegito. Vamos a verlo. Es evidente que la voz de Shinjime siempre destaca en la fusión de Vegito. La verdad que se nota a la lengua, ¿no? O sea, es como que les gana a cualquier voz. Porque es una voz, sin querer, les siempre lo digo. La voz de Goku en inglés. De Dragon Ball. Y ahí el Super Kamehameha de Vegito. Que creo que está más que bien logrado. Captura la esencia del Super Kamehameha. Que se ve... Ese Vegito, la verdad, se ve hermoso a mí. Me encanta cómo se ve Vegito. Y es uno de mis personajes favoritos. Y cuando apareció Blue, creo que ahí la rompió. De hecho, si se fijan, allá atrás tengo un Gogeta en un cuadro que marqué. Pero también tengo un Vegito que nunca lo enmarqué. Así que próximamente va a estar el Vegito ahí atrás. Todos nos gastan, ¿no? Porque en YouTube, si no, en los comentarios no los pone. Pero díganme, quiero ver ese Vegito allá atrás. Y yo lo encuadro y lo pongo, muchachos. Así que si este video supera mínimamente los 200 likes. Encuadro el Vegito y lo pongo, ¿sí? Ahí vamos, ahí se los dejo a ustedes a romper ese botón de me gusta y comentar, ¿sí? Nada, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, siguiente tema que quiero tocar es el tema del nuevo trailer, ¿sí? El nuevo trailer que se llama Sparking Zero. Nosotros recordamos que, fíjense... Bueno, ya saben, en este trailer nosotros empezamos desde lo que es la parte aquí de Raditz, ¿sí? La parte de Raditz, que es la llegada básicamente de Raditz. Bueno, vemos acá el tema del Superman y si adelantamos, vemos acá un recorrido, ¿no? Es muy sencillo esto. Tuki, a ver acá, paren que se me trabó. Bueno, vamos por acá de nuevo. Entonces, saben que tenemos un recorrido en el cual vamos desde la parte de Raditz, pasando por todo lo que vimos en Dragon Ball Z de la saga de los Saiyajin. Y luego pasamos a... ¿Ven? El recorrido está perfecto. Si nos van mostrando más detalles, más mejoras. Porque, por ejemplo, vemos a un Goku que cuando lucha contra... Bueno, pero en esta imagen igual que la acabo de ver de nuevo. ¡Wow! Qué increíble se ve. Acá, cuando lucha Goku y pelea contra Vegeta, ustedes pueden ver que al momento de lanzar Hamehameha, se observa esta aura mejorada. Así que vamos viendo mejoras en cada trailer, ¿sí? Esta aura, como decíamos, no estaba anteriormente, lo cual es sumamente interesante que así nos pongan esta aura de Goku, esta aura de Hamehameha, que es espectacular que lo hagan porque Hamehameha está caracterizado por este tipo de efectos, ¿no? Geniales. Así que me encantó que no lo había visto anteriormente esto en otros... O sea, al menos en otros juegos así 3D. Esto es, creo que, bastante innovador. Ver el aura desplegada así en 3D con esta calidad, ¿sí? Hablo de la calidad en general, de sombreado, de todo, está espectacular. Entonces, cuando pasamos a Arbon, vemos que tenemos todo un proceso. Destacando cada una de esas... ¿Recuerdan figuritas que teníamos en los distintos trailers, en los distintos arbones? Yo no me quiero olvidar, pero esta figurita yo la tenía. La de Freezer haciendo así a Nails, yo la tenía. De hecho, si se fijan, acá está la otra perspectiva, ¿no? Que desde este golpe famoso a Nails, el cual fue bastante icónico cuando aparece Freezer mostrando todo ese poder malvado que tenía. Ese Freezer que sí daba miedo en ese momento de Dragon Ball Z. Luego, las Forza King New, otra figurita que teníamos en los álbumes, esta clásica. Entonces, están mostrando, haciendo una revivisión de todo lo que es Dragon Ball Z. Es hermoso. Esta es la de... Cuando Freezer lo atraviesa Krillin, cuando se transforma en Freezer, forma 3. Y que decíamos, es parecido a lo de la película Alien. Entonces, aquí vemos que cada cosa que va apareciendo son literalmente escenas de las figuritas de los álbumes, esto que teníamos de Dragon Ball. Esto... Miren, miren, miren. Entonces, bueno. Esperen, esperen, porque quería mostrar algo más que no me ha parecido. Acá, cuando se transforma en la Superforma Full Power. Y llegamos hasta aquí, que este es el clásico ataque de Freezer que está en Mudokaten Kachi 3. Cuando se tira directamente con todo. Que ahí ven que incluso aunque le tire el Hamehameha Goku, fíjense lo que pasa. Como que... Parece como que lo... A ver... ¿Esto es algo nuevo? Ah, lo esquiva. No, esta vez lo esquivó. Me parecía que lo atravesaba. Bueno, esta vez lo esquivó. Entonces, vemos que llega hasta este sector donde el que vio Dragon Ball Z en la televisión, por lo menos latinoamericana, sabe de que llegábamos siempre hasta esta parte, hasta este sector. Antes de que Goku se transformara en Super Saiyajin, nunca llegábamos a esta parte y nos repetían... A esta parte no llegábamos nunca, nos repetían el anime desde acá. Así, esto es lo que pasaba en Latinoamérica para el que no esté enterado. Veíamos durante todo el lapso desde acá, nos comíamos todo Dragon Ball Z hasta acá. Cuando llegaba la parte de que Goku se iba a transformar en Super Saiyajin, nos llegábamos acá que volvíamos a Tuki una vez, Tuki dos veces, como tres veces. La primera vez que apareció Goku Super Saiyajin creo que antes nos clavamos Dragon Ball como cuatro veces, una cosa así. Díganme en los comentarios si estoy equivocado de lo que digo, si alguno lo vivió, ese hermoso recuerdo. Y no estoy arrepentido porque fue una etapa muy linda, fue una etapa muy linda, pero bueno. En fin, me fui por las ramas, por la nostalgia. Me pasa mucho esto porque Dragon Ball es algo que me encanta de toda la vida, pero quiero destacar algo. Creo que ya se responden solos de qué va a ser el próximo trailer, ¿no? Va a ser a partir de la saga de los androides, está más que claro. De hecho, ya sabemos que esto va a ser así porque tenemos imágenes de esto. Entonces, ya lo sabemos que va a ser así. Así que sí amigos, Dragon Ball básicamente va a tener ahora un trailer de la parte de Gohan, la pelea de Gohan contra Cell. No sé si va a llegar la parte de Buu, si lo harán por etapas. O sea, yo entiendo de qué van a hacer primero la parte de Gohan contra Cell. Luego la parte de la saga de Buu y ahí terminarían. Por lo menos con este sector de Dragon Ball Z. Yo entiendo eso. Por ahí hacen un trailer seguido que nos muestran la de Gohan y la de Majin Buu. Pero no lo sé. Lo que seguro es que en el próximo trailer vamos a tener por fin a Gohan. A Gohan Super Saiyan 2. Este Gohan que tantos quieren todos. Y que va a estar increíble porque vamos a ver literalmente ese Hame, Hame Jar Padre, Hijo. Esas cositas. Y no hace falta acá ningún filtro para decir que esto va a ser así. Porque ya hemos visto las imágenes que se habían mostrado de la revista Bjump. En el cual veíamos como aparecía ese Gohan Super Saiyan 2 Haciendo Hame Hame Hapadre Hijo Y también aparecían los androides Así que apareció el androide 16 Apareció el androide 17 El 18 Si el androide 19 también Todos y el 20 Estaban todos los androides juntos Y ojalá que nos muestren el androide 21 Que muchos esperan Pero hasta aquí el video chicos de hoy Hay más información, hay más filtraciones que si Voy a hacer otro video para eso Así que estén atentos Y déjenme en los comentarios que opinan Que es lo que ustedes opinan De todo esto que estoy comentando Por favor díganme que les pareció este video Y si hay algo más que quieran decir Lo voy a estar leyendo Así que nada, hasta la próxima chicos ¡Suscríbete al canal!